Antes de empezar el vídeo decir que los dos juegos que van a salir aquí mientras hacemos la vídeo opinión mi esclavo clara las tendréis en la descripción por si queréis jugar Sonic Utopia y el otro Sonic 2D, no me acuerdo cómo se llama así que bueno empecemos el vídeo muy buenas mis felinos y felinas estamos aquí en otra vídeo opinión vale de Sonic the Headshot la película la hago el día siguiente de verla no quería hacerla a la noche porque vaya hombre estaba tirado por aquí hoy estaba de caliente estaba súper ansioso super tal y dicho mira lo hago mañana que voy a estar más tranquilito voy a estar menos caliente de la situación y así puedo hablar con más cabeza no porque porque tengo que decir que fui a ver esta película con con ganas pero sólo con las ganas de querer pasar el día tranquilo riéndome con Sonic o de Sonic porque no sabía yo si va a ser bueno o malo y salí del cine con una sonrisa pero con una sonrisa de decir vaya por dios sega lo que parece que no haces nunca con los videojuegos lo has hecho con la película es increíble lo bien hecho que está tu película no 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 va de bromas o sea ni de fanboy ni de nada si bueno a mí me gusta más Sonic que Mario y todo eso bla 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 también reconozco que Sonic ha sido muy maltratado en cierta manera tiene juegos buenos y tiene juegos malos pero esta película verdad me ha sorprendido pero de unas maneras de unas maneras bastante buenas tengo aquí en la ficha con algunos actores por si me apetece comentar que alguno es bastante destacable tengo que decir que el Sonic de la película es genial o sea el rediseño que han hecho es lo mejor que podían haber hecho desde ese esa cosa y yo pienso también empiezo a pensar que esa cosa era marketing yo empiezo a pensar también que esa cosa era marketing o sea por todo lo que he ido viendo en la película y he dicho a ver vamos a pensar un minuto si si Sonic tenía ese rediseño todo lo que sale también tiene también ha tenido rediseño me quedé pensando entonces claro yo dije si sale un blu-ray con más escenas con ese Sonic todavía me voy a creer que no es un rediseño que es un rediseño pero si no voy a pensar que era marketing y marketing del bueno entonces qué tal me ha parecido así en general muy Sonic la película sin spoilers ni nada pues creo que es una película que hace honor al nombre de Sonic es genial la película y más que un origen bueno más que un origen de Sonic parece que es un origen de Eggman y lo voy a decir en serio o sea Jim Carrey la verdad que se ha salido muchísimo en esta película hace mucho que no veía Jim Carrey en películas y ha sido un gozo volver a verle me encanta me encanta ese actor o sea considero que es uno de los mejores actores cómicos de su momento todavía sigue siéndolo porque me ha sorprendido bastante pero ya llegaré a ya llegaré a él para decir a ver qué tal y todo eso diría qué tal la voz de Sonic pero para qué voy a decir quién hizo la voz realmente si yo no lo escucha y lo escucha en español que se escucha bastante bien es una voz que que pega bastante creo que no sé si sale a un juego de Sonic la voz esa y creo que es la que más pega que no me disgusta me gusta bastante esa voz de Sonic entonces hay más o menos cuatro personajes bueno quitando Sonic cuatro personajes no contando Sonic perdón contando Sonic cuatro personajes que son los más importantes vale que bueno ahora vamos a ir para allá el segundo más importante lógicamente es Jim Carrey pero ya llegaré a él vale me voy a reservar el fuerte para el final entonces vamos a hablar de Tom Wachowski Wachowski o señor Boyo como le llama o Don Boyo como le llama Sonic vale este es el actor que lo interpretaba James Maddance para que el que entienda que seguramente que lo sabrán mejor viéndolo así es el actor que hizo de Cíclope en la trilogía de X-Men es un actor que bueno sin sobresalir porque si ha salido en alguna otra película que yo ya he visto se me olvida quitando X-Men y en X-Men me parecía un personaje que no me agradaba nada entonces no me acuerdo casi nada en esta película bueno hace como del mítico policía buenachón no que que aspira a algo más pues que empieza a tener esa relación con Sonic como se ven los trailers es una persona buena la mítica con el mítico argumento donde protagonista que es un bicho raro tiene problemas y el bueno del el bueno del pueblo le toca hacer cosas buenas con él no o sea película que es para niños es que es normal o sea no le van a meter una trama ahí psicodélica oscura no pues han ido a lo simple no Sonic tiene problemas y este pues se junta con Sonic por X cosas y tiene que ir a tiene que ir a ayudarle no luego de otro personaje que es la esposa de él que se ve un poco más en los trailers que es Maddy Wachowski vale la interpreta Tika Sampter me suena haberla visto en otras películas pero en esta no tiene un peso argumental muy grande aparece en algunas escenas ya casi al final y sólo aparece un poquito al principio pero no molesta o sea es un personaje que está ahí no molesta te agrada y entonces dices bueno sales un poco a veces sobras si dices a ver si te quitaran de esta escena no pasa nada porque la escena seguiría estando bien pero como como no molestas pues tampoco digo bueno pues quiero que no no está bien ahí déjala no molesta si además le da a veces unos chistes bastante buenos y esta pareja es la que más o menos va a tener esa relación con Sonic una relación la más íntima la más de pues de niño y padres no que es la que parece que parece que intentan dar a entender de que Sonic es como un niño sigue siendo lo realmente también está el baby Sonic por cierto entonces estos actores pues bueno dan lo que dan vale para mí no son los sobresalientes sólo hay uno que sobresale en toda la película estos dos están ahí el que más sobresale vale ese don boyo que me hace mucha gracia esa relación que tiene con Sonic tengo que decir que el actor lo ha hecho bastante bien para tener que estar con pues me imagino que hablando al aire porque claro cuando estas películas tú lo ves así pero está realmente hablando a la nada con uno con un bicho que no existe o sea vamos que luego eso se se mete por ordenador entonces yo creo que todas esas escenas están bastante bien me ha gustado bastante como lo ha hecho ciertamente el actor creo que no sobre no sobresale la hostia porque tiene su papel y tampoco es que yo creo que sea un actor un actorazo pero bueno está muy bien me ha gustado y vamos con el mother fucker doctor Ivo Robocnik aquí no le llaman Eggman todavía no se llama Eggman no sé cuando no sé cuando le llamaran Eggman pero aquí no le llaman Eggman Jim Carrey el gran cómico Jim Carrey que por cierto tengo que decir que no entiendo quiero decir no me extrañaba que hace mucho que no viera a Jim Carrey en ninguna otra película me había enterado nada más salir del cine que me habían dicho que lo había pasado muy mal esta persona y luego estuve indagando por internet y parece ser porque sí pues que se le murió una una novia se suicidó una novia con drogas y dejó una carta culpándole y cayó una depresión total no me voy a meter no me voy a meter exactamente en ese tema pero como no lo sabía investigué me parece triste por parte de él porque me da pena y ya está a mí Jim Carrey me gusta me da pena ya digo no me voy a meter ahí si es culpa de él si no es culpa de él a mí me da igual yo estoy viendo la película yo estoy dando mi opinión de la película pero bueno me da pena simplemente si él no es el culpable que yo creo que no pero bueno me da pena entonces cómo lo hace Jim Carrey de Eggman porque es una de las cosas más importantes quitando Sonic Eggman es el otro personaje de SEGA el otro porque todos los demás son inventados inventados vale hasta Eggman porque Jim Carrey exactamente no hace de Eggman hace de él prácticamente me da la sensación de que hace como de de todo lo que siempre ha hecho de cuando actúa él siempre siempre me da la sensación de que en la película ha hecho de lo que a él le ha gustado lógicamente ha mantenido ese toque de robot nick el hecho de que es un tío con mucha soberbia es un tío más solitario aunque la acompaña un compañero que mira lo voy a decir que es la gesta en stone que lo interpreta lima yo pero si este Jim Carrey ha hecho todo eso o sea un tío soberbio un tío que le gusta solo las máquinas que confía solo en ellas va a estar ahí bastante bien tiene momentos muy espectaculares como cuando les cuando les envía un bueno cuando tiene que seleccionar uno hay pero uno de los robots que está bailando y mira a unos robots y dice este y mientras va Sony va destruyéndolo van saliendo más robotitos como eso se ve en el tráiler no como como se frustra no como cuando Sony rompe uno de esos robots y saca otro sonríe como diciendo toma otra trampa no confía mucho más en los robots que los humanos aquí la han puesto como de un Eggman que es muy listo o sea realmente es listo pero nadie lo aguanta porque es muy tonto y tú cuando lo ves dices que muy listo no puede ser muy tonto si cuando lo ves lo entiendes hasta dónde quieren llegar porque actúa de una manera que no lo actúe que no creo que nadie actuaría que no se actuaría en la vida real me ha gustado me ha gustado sobre todo justo tirando para el final empiezas a verle ya con la ropa no con con esa ropa roja que lleva en el aeronave de las gafas me ha gustado bastante ya tengo hasta el final 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 no le vemos exactamente como es doctor robotnik como en el tráiler que ya me imaginaba yo yo ya yo cuando fui al cine y dije no vamos a verle con el bigotazo así calvo hasta yo digo ya verás que los últimos minutos de película que es cuando le vamos a ver así lo sabía no os voy a no voy a mentir yo lo sabía ya fui con ya fui sabiéndolo no porque haya investigado ni porque me haya comido ningún spoiler sino porque yo mi interior no sabía interiormente lo sabía la película tiene un toque un toque más tirando no hay momentos que son para niños que se ve son chistes muy muy sencillitos muy blancos muy muy lindos muy cucos algunos funcionan bastante bien a mí que cualquier chorrada me saca una sonrisa a mí no funciona todo hay otras gentes que igual no pues yo que sé pues por ejemplo que hay un chiste donde hay un loco que el diablo azul no refiriéndose a sonic y saca un papel y ves a sonic que hasta sega hace un meme con su propio meme esa es buena sale sonic y yo yo me ríe fui el único de la sala que se rió entendí la referencia lógicamente es un chiste con referencia luego hay otros chistes que son más para niños pues refiriéndose pues a la escena de la tortuga que hay un en el tráiler que ya veis que sony va corriendo con una tortuga y se va y se va a correr y se va volando los niños se reían yo también me reía y decía juegos qué cosas no un erizo que va a toda velocidad coge una tortuga y va a toda velocidad con ella y se va se va volando de la velocidad que va me hizo gracia cuando la vi sobre todo la cara que pone la tortuga es bastante graciosa luego hay otros chistes que dices oye este está un poco este está un poco subidito de tono comparado con todo lo que más me has dado no en el sentido de hola dónde vas no si no es que en el sentido que dices coño esto el trasfondo el trasfondo de este chiste es un poco macabro y eso que la mayoría de los chistes los hace sonic la mayoría de los gestos que te hacen gracia los hace sonic quiero decir también algunas cosas que no me han gustado y que me han dejado un poco pensando una de las cosas que me ha dejado pensando es la velocidad de sonic sonic por lo que dan a entender la película va a 300 kilómetros por hora pero es que luego pero es que luego hay escenas como las de lo como las de que silver hay escenas donde todo se para son y va corriendo y está haciendo cosas no se sacó un selfie con uno quieto no le a otro le hace esto al otro lado al otro no hay muchas cosas pero entonces dices si son y que puede ir a esa velocidad a una velocidad donde todos se quedan quietos cuando pelea contra es man porque porque es más puede reaccionar porque es más le puede seguir o sea no sabe no sé si no sé si me entiendo y es que encima sonic tiene como una especie de como de superpoderes por así decirlo no o sea aquí le han dado un trasfondo a sonic de que es un no es un animal en su mundo normal es un animal que tiene un poder tiene un poder y eso pues es interesante saberlo es bastante interesante saberlo pero no entiendo no entiendo a qué velocidad puede ir sonic a veces si va a una velocidad sólo hay dos escenas y dices pero va a esa velocidad tan rápida pero luego cuando tiene que pelear contra eckman y saca encima sus superpoderes no va a esa velocidad o sea eckman reacciona siempre reacciona siempre a todo lo que hace sonic sólo ha habido un momento donde eckman no reacciona porque sí que todo va lento pero el momento que pulsa un botón puede puede ir a la misma velocidad que sonic entiendo que los robots si puedan ir lo entiendo pero no sé eckman porque va a esa velocidad no sé si es por por algo que no se explica muy bien o por algo que igual yo no entendí muy bien tengo mi tengo mi teoría que ya la diré que la lo entiendo esa no entiendo y otra cosa que no me gustó es el hecho de que en cierta maní en cierta manera la gente los de arriba los que nos dijeron lo de la película nos mintieron nos dijeron media 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 película base en el mundo de sonic y la otra media va a ser el mundo humano mentira mentira cochina el mundo de sonic aparece al principio tres minutos y tres minutos o dos minutos y puto pelota y no aparece más el mundo de sonic sólo aparece el mundo de sonic cuando sonic es baby y ya está es lo único que no me ha gustado he ido un poco mentido no por esa mentira me voy a enfadar pero sí que he ido como diciendo leñes tío o sea voy a bajar un poco la cámara porque si no me están tapando las palomitas y el refresco tío tampoco mientas porque el que le gusta sonic va a ir con la esperanza de ver a otros se ve algo ahora no lo voy a decir todavía se ve algo pero pero si entonces no digas eso no digas que la mitad de la película va a ser el mundo sonic y la otra no porque entonces no tiene lógica entonces voy a pasar ya un poquito a ver algunos spoilers vale para entrar un poquito en profundidad de cosas que me han gustado otras que me han parecido curiosas lo de la velocidad de sonic y luego profundizar un poquito entonces a partir de aquí spoilers vale pues por el spoiler entonces lo de la velocidad de sonic hay una escena la escena mítica esa donde le lanzan los misiles que salen en el tráiler sonic va a cámara lenta así aceptándoles a los misiles y destruyendo los robots se puede ver a es man que intenta pulsar un botón ya la no en la en la en la en la nave voladora puto pelota que dices va a pulsar el botón pero para que va a pulsar el botón claro sonic va así a toda velocidad todo está quieto no se mueve nada y ya cuando ves que más se va acercando poquito a poquito que dices coño cuidado que es manes pero dices es man es el único que se está moviendo a una velocidad muy lenta pero se está moviendo y ya cuando pulsa el botón cuando pulsa el botón la nave voladora donde va a man va a la misma velocidad de una manera que todo está quieto menos menos sonic todo está quieto y dices pero entiendo que la nave sí que vaya a esa velocidad porque tiene una tiene una de las espinas que tiene sonic es energía ilimitada pero tú porque o sea eckman porque va a la misma velocidad va a la misma velocidad porque está en la nave y le está recorriendo toda la energía en el cuerpo y por eso va a la misma velocidad que cosa que entiendo que le tendría que matar o o exactamente por qué o sea porque porque va a esa velocidad no lo entiendo o sea yo intenté explicarme el hecho de que igual eckman cuando sonic va a esa velocidad la nave se pone una especie de modo automático como que escanea un momento a sonic se pone en modo automático y la nave se mueve sola simulando lo que eckman haría dices bueno tiene una lógica tiene lógica pero claro luego dices cuando sonic tiene saca sus superpoderes al final de la de la película todos los poderes que tiene en ese momento no super sonic no sale no no va a una velocidad tan increíble pero no se para el tiempo no se para el tiempo ves que todo va normal no sé es como cuando ves una película de monstruos gigantes y el monstruo es grande o más pequeño lo normal pues bueno pues eso y luego otra cosa que me ha sorprendido a gratamente es que bueno ya habéis visto que puse que lo que los echinna no la raza de knuckles no salen knuckles pero los echinna salen me ha gustado mucho como los han sacado porque son clavaditos a los de alventure 1 ya sabéis en la serie que saqué donde los echinna buscan el poder como sonic tiene poder le están buscando le quiere capturar la señora búho la señora búho pues está ahí es una chica no me molesta para nada o sea porque la película animada le hicieron chico un viejo chico y aquí la hagan una chica no me molesta nada me cayó muy bien lo poco que salió ya digo tres minutos que salen los echinna también pero oye cuando vi cuando los vi dije tío están geniales como será knuckles el día mañana cuando salga como será knuckles porque tiene que molar un huevo verde a knuckles ojalá ojalá no salen mucho pero salen un poco al principio y ya está sonic es el único así animalito que vamos a ver del mundo de sonic que vamos a ver que está ahí y luego hay muchas referencias como que la ciudad principal donde vive sonic y sus compañeros y los humanos el green hill que si sonic que si el logo de sega por algunos algunos lados ese esa canción principal antes de que empiece la película donde te sacan mogollón de juegos de sega que ha estado haciendo no y en vez de hacer la mítica sega pues te lo ponen en plan musiquita no y entiendes la referencia parece que está diciendo sega pero con música y dices ah que bonito empiezo ya estoy moderando y está siempre ya me estoy emocionando tío ya me estoy emocionado saben hacer un una intro bonita yo no yo tengo una intro de pena y el final el final el final es para hablarlo el final es que no me enteré hasta que salgo del cine y mi tío me dice te has enterado de te has dado cuenta de lo que dice es man al final de la película yo me quedo y que dice es man haciendo la película y si no te has entrado a ver si lo he escuchado pero que dice que dice que me tenga que dar cuenta es man ya cuando es derrotado y se va a otro mundo porque le envían a otro mundo a un mundo lleno de champiñones le empieza a parecer que se está rapando la cabeza le vemos calvo con el bigote ya con el traje y ya ves que es es man es man ya no robón y que es es man puro es man y claro él dice uno humano normal aquí moriría pero yo no soy un normal no y mientras van dando él dice en alto nos veremos en navidad y yo me quedo coño usted es verdad que lo dice nos veremos en navidad a que este a que jim carrey nos ha hecho un spoiler indirecto directo o sea que a que nos ha hecho un marrúfalo a que estas navidades tenemos algo con sonic porque ojo al dato que cuando tenemos los primeros los primeros créditos que es un como si como si fuese unos créditos de sonic en videojuego tenemos una escena post créditos que es maravillosa y es bonita yo dije dios no me lo esperaba para nada que hay una escena así sale tales sale tales sale tales que me dices que es el zorrito volador que me dices que hay una escena dije ya está sonic 2 sonic 2 lo veo los lo estoy viendo y con lo que dice man lo veo pero pero tirando hacia que lo vamos a ver no sé cómo sale la película la segunda película ya hasta ahí no llego pero vamos a tener segunda película apostaría que vamos a tener un metal sonic o por algo por el estilo fijo ya no digo que tengamos el juego de la muerte no que es pues eso como una estrella de la muerte pero en eggman ya no digo que salga chaos que podría salir chaos o sea lo que es sonic adventure 1 podría salir podrían hacer un sonic adventure 1 en videojuego o podría yo que sé o sea si yo si yo fuera sega si funciona esta película te hago la 2 o cualquier argumento y ya en la 3 yo yo lo llamaría así sonic 2 no hace falta que le pongas título pero ya en el 3 yo le llamaría sonic and knuckles yo lo llamaría sonic and knuckles así como los videojuegos no sonic 1 sonic 2 sonic and knuckles yo lo llamaría sitio ya haría la trama que tiene knuckles en en el sonic 3 así o sea yo lo llamaría así chaval y quedas y quedas de lujo quedas con referencias puras y bonitas chaval o sea me ha encantado me ha flipado la película es tengo el ticket por ahí ya veis que lo puse en la comunidad estoy muy contento de la película espero que recaude mucho espero que sea muy bonita hay críticos que hay algunos críticos que le están dando una patada a la película que yo no sé si son críticos o son gilipollas porque literalmente hay algunos que he leído que dices tío tú sabes criticar o te han dado yo yo no sé yo está dando mi opinión pero yo digo un crítico que tenga que criticar los que mente actores música efectos especiales guión pero es que muchas veces critican una cosa y con eso han criticado todo y dices tío te han dado el título de crítico en algún lado porque no lo entiendo yo mi opinión es ir a verla literal o sea ni me lo pienso ir a verla dar dinero dar vuestro dinero creo que quiero un sonic 2 queremos un sonic 2 porque esta esta película ha sido buenísima sí que va a haber gente que ha habido por ahí que por culpa nuestra vamos a tener juegos de mierda de sonic porque por una película sonic está volviendo a realzarse me da igual me da igual me da igual que sonic se vuelva a ser famoso por una película y no por un videojuego me da exactamente igual lo han hecho genial se merecen un aplauso todos todos los de la película se merecen un aplauso por traernos una película tan buena no es que vaya a ser un oscar no es que vaya a ser un emi no es que van a ganar nada exactamente pero que oye que vas la disfrutas y dices he salido contento yo he salido contento por eso si tú vas a ver la película y te ha gustado y ha salido contento déjamelo en la cajita de comentarios si llegó hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo como siempre y no quiero enrollarme más porque creo que no hay mucho más que contar y ha hablado un poquito más o menos de lo que me ha parecido la película y todo eso así que nos vemos gente próximo vídeo que no sé si será freeway o blogshot creo que es blogshot así que hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!